¿Podemos cargarnos a ese cerdo? Negativo ¡Mierda! Parece que los replicantes se han dormido. Han dejado de moverse. Eso significaría que Paxton Fettel ha sido eliminado. Estamos a punto de terminar con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera de todo! ¡Nada se ha cubierto! ¡Fuera de todo! ¡Fuera de todo! ¡Fuera de todo! ¡Fuera de todo! ¡Vamos! ¡Fuera de todo! 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 ¡No! 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 ¡No te come! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¿A dónde crees que vas? No tienes ni idea de con quién estás tratando. ¡Me da igual! ¡Otra expansión! ¡Y la meta! ¡Esta comida fuerza nunca brinda! ¡Venga!